Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vágido, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones, porque mis adversarios tienen mucha imaginación.